Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo de Jerusaliga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperemos que hayan disfrutado de esta hermosa acelerada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase ¡Que viva la fiesta del Mariachi! Hola, hoy 19 de marzo estamos celebrando el cumpleaños de Rafael Esta celebración es de parte de tu familia, disfrútala Con el Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que linda es la mañana en que vengo a saludarte! Me y vosotros concluimos, trajimos placer a felicitarle El día en que naciste, nacieron los papadones En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores En la pila del bautismo, cantaron los ruiseños 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 Por tus brazos y te veo, por tus lágrimas y vos dos, me mueve Agradezco a todos por estar aquí, por compartir este día, es especial contar con la familia Saber que ocupamos un espacio en cada uno de sus corazones y esperar seguir acompañándolos Muy amables, de verdad, un abrazo de todos Y bueno, vamos con esta bonita canción de parte de toda la familia Y su vez y su muñecosa, hazlo Tú eres mi hermano del alma, realmente un amigo En todo camino y con nada está siempre contigo Porque eres un hombre, aún tienes alma de Dios Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los tiempos Es tu corazón una casa de muchas sabiendas Tú eres mi hermano del cielo y no eres sincera No necesito decir, todo esto que te diga, pero tú no eres sin sentir, que eres tú mi gran amigo No necesito decir, que eres tú mi gran amigo Y el aplauso, mi amor Y el aplauso, mi amor Y el aplauso, mi amor Saben qué es lo que está sucediendo No falta sangre en las venas Pa' aguantar lo que sentimos A ver, a su Dios Para la hora de morir Donde enterrar De esto que hoy tanto vivimos A ver Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues ese amor Que se nos dio Tiene la bendita El poderoso Bueno, un aplauso muy bonito Gracias a todos ustedes Gracias a todos Gracias a todos Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán De nuestro tramo Sentimiento Como que nos regalarán La vida En todo momento A ver, querido A ver, querido, todos Júper, querido, fuerte Bésame así ¡Duro! El destino Pues ese amor tan bonito Que se nos suene El camino Tiene la venia bendita Del poderoso Del poderoso Divino Bueno, vamos con la venia bendita Bueno, vamos con esta bonita canción De parte de todos Fosina Esto que dice Qué bonito, amor Y el piquito bien romántico El aplauso muy bonito para ellos Claro que sí Y esto que dice así, muchachos Qué bonito, amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito son Qué bonito, amor Yo lo quiero mucho Porque siempre tomo Lo que siento que yo Ven en ti, tú a mí Quiero que tus amantes Me hagan mi cariño Quiero estar en ti Dame más amor Dame más amor Quiero más y más Quiero que me vayas Como tú me veas Y después te vas Yo comprendo que mi alma es la vida No tiene derecho de querer Pero siempre tanto Pero siempre que tu alma grita Me pide cariño No más no me hagan mi amor 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 Tú me hagan mi amor El amor no me hagan mi amor Y van mi amor Aly Vildern Bueno, y seguimos con bonitas canciones, pero antes vamos con unas palabritas de parte de la esposa, que ya la tiene un tema preparado, ahorita tu maneta estará en la puerta. Pues no, tú sabes todo lo que siento, lo que pienso de ti, nosotros te deseo lo mejor, porque eres un gran ser humano, un gran hermano, un gran esposo, un magnífico papá, así que me mereces todo lo mejor y todas las felicidades. Te amo mucho. Bueno, y eso es una interacción especial y dice así. Prometo darte el sol todos los días, prometo estridirle toda la vida, Prometo que estarás siempre en mis sueños, y prometo que serás mi amor eterno, te prometo que serás mi consentida, te prometo que estaré siempre en tu vida. Te quiero si tú quieres a escondidas, tú quiere irme despacio y quiere irme más, y espero que me quieras siempre un día. Tú dejas de querer lo que querías, te acompaño en cada paso de tu vida, si mejoras que no buscas la salida. ¿Cómo dice? Pero yo te pido que me prometas, que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo quiero la razón, con un beso me robaste el corazón. El aplauso bien bonito, bien fuerte, mi amor. Prometo un millón de fantasías, un acto y una casa, tanto a moichar. Prometo darte tiempo en las mañanas, y cantarte mientras duermes al oído. Te prometo que serás mi consentida, te prometo que estaré siempre en tu vida. Pero yo te pido que me prometas, que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón, con un beso me robaste el corazón. Y yo te prometo, llevarte de la mano y te prometo, prometo que te gocen los recuerdos, que todo lo pasado ya no va a importar. Y yo te prometo, contarte las historias al derecho, y por si no me crees me comprometo. Ay amor. Pero yo te pido que me prometas, que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón, con un beso me robaste el corazón. Y ese aplauso, De prisa como el viento van pasando los días y las noches De la infancia un ángel nos deja sus cuidados Mientras sus manos dejen las distancias Los juegos de los años juveniles, los juegos de los amigos El colegio, el alma ya de julia, sus perefines Y en prisa el corazón se va a olvidar el sueño Y no tanto garantía las fieles de mi amor De la alma y de el rey, y vuelan a estar en el sueño Otra etapa en el camino, un hombre y una mujer Mudos con la fe, la esperanza Los puntos de la unidad, que Dios bendijo Alegran el hogar y con su presencia ¿A quién se quiere más? ¿A quién? Si no a los hijos, son la provocación Que la hiciste en mi vida Mudos con sus manos de los huesos Tiras de pelos, para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan, lleguen lejos Y cuidan al camino de la pisa No hay nada Al que donde se va, a la luz hacia el cabello No hay frío, no hay nada Mudos con sus manos de la pisa Que el amor es mío que ha entendido Cómo le pido adiós Si llego a la vez que Que estás conmigo Que la tu sonrisa es lo que sí Bueno, para que me lo saquen a bailar Seguro que me va a bailar Las sonrisa Cha, 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 cha Seguro, señor, es con gusto Este día de placer es un dicho buzón Que en tu vida te encuentras con su sol Que en tu vida te encuentras con el corazón Que no digas que no es seguro Que nadie perdí el dolor Donde pondremos el dolor De la muerte, con las cuchas y con las del mar De marichilón, quieren bailar De marichilón, quieren bailar Quieren bailar, pero no las dejan El marichilón, quieren tomar El marichilón, quieren tomar Quieren tomar, pero no hay que quitar Quieren tomar, pero no hay que quitar La bendita, la bendita, la bendita Cha, 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 cha Tuve traes un poco loco Un poquitinito loco Estoy adivinando de qué quieres Y más cuando Y así estoy celebrando Que me abriendo Un poco loco Bueno, ahora vamos con el zapato mexicano En el estilo de María Chulé en primera clase Para que nos sigan Nos sigan Y me acompañan todos con las palmitas Todos, palmas, palmas Cha, 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 cha Y así estoy celebrando Que me bento Un pocadero Un pocadero ¡Calanta, cha, 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 cha! ¡Calanta, cha, 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 cha! ¡Papu! 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 ¿De quién? ¡Papu! 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 ¡Papu!